Hay intervención de los gobiernos y se usa dinero del presupuesto, que es de todos, para favorecer a un partido, a un candidato, pues que se proceda legalmente. Para eso es la fiscalía contra delitos electorales, que se hagan denuncias y que esta fiscalía actúe. Bueno, vamos a estar presenciando una situación de denuncias, porque ya vienen las elecciones y cuando se vaya acercando la elección federal presidencial, lo mismo, porque así es, no sólo en México, en todo el mundo van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y ya están también creciendo las acusaciones, porque hay intereses políticos electorales legítimos.